Bueno, esto lo llamaría yo un vestido de estos que son imprescindibles, te salvan de mil ocasiones y siempre aciertas, ¿vale? Me parece que queda muy bonito. Mirad, lleva gomita aquí en la manga y hace caída que queda muy chulo. Un poquito de brillo, ¿vale? No excesivo, o sea, quiere decir que lo puedes usar todo el año. El escote lo puedes cerrar más, abrir más, porque es muy elástico y luego lleva el cinturón este incluido y toda la parte de debajo con tablas. Os quiero enseñar que es muy elástico, ¿vale? Mirad, si da talla. Y luego como toda la parte de abajo cae así sueltecita, no marca nada y queda muy elegante, me gusta mucho. Bueno, últimas unidades de este, ¿vale? Está en este negro y en color plata. Luego para completar el look, me gusta mucho con la capa, la gris, la negra, ¿vale? Que abriga, va a ser arregladita. Y nada, jolín, me voy a quedar uno. Está muy muy chuli. Pues nada, voy a seguir con los brilli. Un beso.